Uniminuto Radio La emisora virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Ministra, condiciones que se tuvieron en cuenta para entregar este premio al Padre Diego Jaramillo Bueno, definitivamente el Padre Diego Jaramillo es un gran educador Ha trabajado por este país en todas las diferentes causas sociales que buscan precisamente mejorar las condiciones de vida de los más necesitados A través de los diferentes proyectos que viene desarrollando precisamente el Minuto de Dios Y precisamente lo que quisimos nosotros desde el Ministerio de Educación, desde el Gobierno Nacional Fue hacer este gran reconocimiento a este gran educador de Colombia A este gran apóstol que tiene nuestro país Que lo único que ha hecho toda la vida es trabajar por los demás Servirle a los demás desde diferentes ámbitos, desde diferentes proyectos Y que en última lo que siempre han buscado es precisamente mejorar las condiciones en términos de calidad de vida para los más necesitados Y particularmente desde el sector educativo Ha venido liderando desde todo el Minuto de Dios Pues todo su modelo pedagógico que ha estado dirigido principalmente A formar los jóvenes de manera integral más necesitados de nuestro país Con una educación de muy alta calidad De muy alta calidad precisamente, Ministra, 80 mil estudiantes y en el camino de la acreditación institucional ¿Cómo ve ese camino para Uniminuto, Ministra? Bueno, definitivamente tiene todas las condiciones para llegar ya a su acreditación de alta calidad Se están preparando, tienen una trayectoria muy importante No es sino mirar sus egresados La inversión que han venido haciendo en formación de sus docentes En el mejoramiento de su infraestructura En la modernización de sus programas En fin, están trabajando intensamente para cada vez más ofrecer una educación pertinente Que ayude a solucionar principalmente los graves problemas Y las grandes necesidades que tiene nuestro país con sus estudiantes Uniminuto Radio La emisora virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios